Entre los dos hubo química, laboratorio, la fórmula Y no te tengo, me da ansiedad Ven que me hiciste que no te puedo dejar marchar Porque pa' tú me lo haces cabrón Yo fantaseando contigo, que me sube la lata Plutón Fue una noche de exceso, ella que ando contigo Dale copas de más y se nos fue lo de amigos Una noche de exceso, ella que ando contigo